Bueno, buenos días, mi nombre es Gonzalo Gallo Pineda y hoy vamos a presentar del Hospital Fuerte del Mar una revisión de este artículo titulado La reconstrucción compleja del párfado que es una guía práctica que proponen estos autores, sobre todo para los cirujanos que se dediquen a revisar cirugía de moho Bueno, ¿por qué es importante? Así que un 10% de los números cutáneos asientan sobre el párfado Es una estructura muy particular dentro de lo que viene siendo la estructura de la cirujana de moho sobre la cual redes de los cirujanos tienen que ser inapropiadas o que se mal diseñadas por impulsar secuelas a largo plazo Algunas pueden ser leves, como puede ser un epitanto Otras pueden ser más limitantes funcionalmente, como puede ser una estrópida o una cílfora y otras pueden ser más desastrosas, como por ejemplo la aparición de una gratitud y la pérdida de edición Respecto a la anatomía del párpado, tenemos el párpado, el superior, tenemos las pestañas Después tenemos un canto medial y un canto lateral, en el canto medial tendríamos la trúncula y sobre el ojo tenemos sobre todo la córnea, que es aquella parte transparente que nos permite la visión y una parte blanca que sería la esclera Son zonas que tenemos que conocer para no dañarlas durante la cirugía de parte Respecto a la anatomía de anterior a posterior, el párpado se divide en dos lamelas Una lamela anterior que estará compuesta por lo que es la parte cutánea y el músculo orbicular del ojo Una lamela posterior que va a estar compuesta por el tarso y por la conjuntura valvedad que se redobla cubriendo también al resto del ojo Cuando hablamos del tarso, es una estructura fibroconjuntival que tiene dos bandas una superior, un tarso superior y un tarso inferior tanto el extremo medial como el lateral a través de un par de ligamentos se anclan a la órbita formando el tendón cantal medial y el tendón cantal lateral que tienen ambos, una rama superior y una rama inferior que veremos después que son importantes conocerlas para el tema de la reconstrucción del párpado Y respecto al músculo, pues bueno, es el músculo orbicular del ojo Tiene dos partes, una parte orbital que se sienta sobre la órbita y una parte palpebral que correspondería a la zona donde se sienta en el lado superior e inferior y dentro de la parte palpebral tendríamos una parte pretarsal que estará sobre el tarso, esa estructura fibroconjuntival que he mencionado antes y otra parte que será preceptal que será aquella que está entre la zona pretarsal y la zona orbital Después del instrumental, hacer una estructura anotómica en particular aparte del material habitual que utiliza manchilla dermatológica habrá algunos instrumentales un poquito más específicos que siempre es bueno conocer Como pueden ser las tijeras de huesco o las tijeras de gato viejo para un corte más preciso las pinzas de desmarres o de hands que se suele utilizar para excavación pero puede ser también utilizada para la versión del párpado las tijeras de estriba que se suele utilizar sobre todo para la realización de las tijeras de dominio o el porta aguja de gato viejo habitualmente de utilidad para aquellas estructuras que van más allá del 4 que al final del 4 Una vez que pasamos a la reconstrucción dos reglas generales La primera es que siempre que podamos hacer una reconstrucción sencilla de optar por esa opción ya que habitualmente esperar la que mejor funcionará que cumple el objetivo tanto estrictivo como funcional y también otra cosa muy importante que a veces se puede olvidar es que debemos de evaluar siempre si el defecto que tenemos afecta o no a la lamera posterior ya que en exceso de estar afectado y por lo tanto estar afectado el tarso tenemos que reconstruirlo porque este tarso es el responsable de dar el soporte al párpado y si no lo reconstruimos podrá dar distintos problemas como el estrópido Respecto al algoritmo que nos proponen estos autores para reconstrucción del párpado pues básicamente se basan en una pregunta que sería si el defecto ocupa todo el espesor del párpado o lo que es lo mismo, si el defecto afecta al tarso o no es decir, si afecta a la lamera posterior si empezamos por aquellos que no afectan al alamelado posterior es decir, aquellos que simplemente afectan al alamelado anterior, músculo y piel la reconstrucción en principio debe de ser más sencilla tenemos varias opciones, como puede ser un colabajo de avance UVI que se puede realizar tanto en la mejilla como también en zona glabelar o zona del estante interno del ojo tenemos también el colabajo romboidable muy útil en la zona alcantar, tanto interna como externa pero que se puede realizar prácticamente en cualquier superficie del párpado después ya para defectos un poco mayores tenemos el colabajo de muscardés de avance también que se diseña haciendo esta curvita hacia arriba todo esto es evitar este triangulito de descarga y bueno, tenemos que dar un resultado estético excelente o también para defectos que sean solo de piel y de músculo y que sean unos defectos habitualmente muy anchos pero con poca altura podemos usar el colabajo de transposición de tripier en este caso del párpado superior y del párpado inferior que sea por ejemplo un caso del Dr. Mario Linares otra opción para la reconstrucción de la mela anterior recuerdo que sea piel y músculo serían los injertos de piel total en la zona dorante preferida son muchas pero sobre todo la de lesión según la revisión de estos autores sería la supraclavicular que tiene pues más zonas dorantes hacen un comentario respecto a utilizar el párpado superior contralateral para la reconstrucción de defectos que es que al ser una piel más fina que la del párpado inferior en ocasiones puede causar retracciones cuando cicatriz el principal inconveniente de los injertos de piel total es que en ocasiones pueden causar con hipertrofia del mismo y aquí tendríamos un ejemplo de una reconstrucción mediante un injerto de piel total y un colgajo tenemos un defecto que ocupa dos unidades anatomical diferentes realizan un colgajo VI de avance para cubrir parte del defecto y cogen un injerto de piel total de la zona interciliar para recubrir el defecto necesario y ahora pasamos a lo que sería la reconstrucción de la mela porque son reconstrucciones más complejas porque tenemos que tener siempre en cuenta el tema del tarto que es básicamente el soporte del párpado para reconstruirlo se puede usar muchos materiales o lazo periódico insectos de arcos conjuntuales pastia, material de microcelular, del mix y cartílago siempre se tiene que evaluar cuánto tarto falta y también si está o no afectado el tendón cantal y los defectos que esto ahora los explicará con algún ejemplo que se ve un poco mejor tienen que incluir toda la altura del tarto es decir, no podemos tener defectos que no sean con los bordes perpendiculares al párpado porque si no, la oposición de ambos extremos del tarto no será la correcta se podrán sobreponer uno sobre el otro y producir alteraciones tanto efectivas confuncionales en el borde libre del párpado y bueno, esto puede conllevar los puestos, desigación de la córnea teratitis e incluso pérdida de división y después dos estructuras claves para los efectos del párpado superior que se ve en la estructura trasal diagonal que ahora la veremos y la estructura cohesionera no horizontal que ya la conocemos y nos escribiremos mucho sobre ella Cuando hablamos de la reconstrucción de la mela posterior los autores recomiendan una división según la extensión o el grado de afectación del párpado Cuando hablamos de un grado de bueno, una extensión pequeña menos de un 25% de afectación del párpado nos recomiendan el cierre directo pentagonal ¿Por qué pentagonal? Lo de pentagonal es muy importante porque cuando cortamos lo que viene siempre el tarto que es esta estructura que se ve aquí tenemos que cortarla siempre de forma perpendicular al párpado o sea, cuando hagamos la oposición de ambos extremos coaxe de forma correcta y no se solace uno sobre el otro produciendo las deformidades como he comentado antes y después el piquito sería simplemente para cerrar la parte de piel del músculo El punto que recomiendan es lo que se conoce como estructura tarsal degonal que sería un punto de facilidad en entrar por la cara anterior del tarso habitualmente en la zona del músculo regular atravesar el tarso de anterior a posterior salir por detrás del tarso y por delante de la conjuntiva esto es importante porque si no el punto podrá producir una úlcera corneal y después en el lado contralateral se entra entre la conjuntiva y el tarso de nuevo se atraviesa de posterior a anterior se sale y se anuda siempre en la parte anterior de nuevo el nudo de la parte anterior para evitar que se haya posibles erosiones corneales una vez que se cierra el tarso se puede acerrar por plano también plano muscular y finalmente plano cutáneo dejando los puntitos largos para evitar que se metan en el ojo del paciente pero sería un ejemplo práctico tenemos el efecto pentagonal y bueno tras la futura que hoy he comentado pues ese sería el efecto final tiene una gran ventaja respecto a otro tipo de reconstrucciones que conserva la la afecta en cuando ya los efectos son de mayor extensión habitualmente entre un 25 y un 50% aparte del cierre directo que hemos explicado antes también se puede asociar lo que puede ser una cantofomía es decir lo que sería hacer una infección digamos verificarlo bueno una infección recta en el canto externo del ojo con o sin canto lisis que sería excepcional en los tendones canales externos bien superior o bien inferior aquí tenemos un ejemplo de un defecto de mayor tamaño y como el cierre directo pues no era de todo posible se hizo una cantofomía con canto lisis y se aproximó posteriormente este es otro caso del doctor Mario Linares que se ha creído de la cirugía de la abuela cirugía derma y aquí tengo un vídeo bueno esto básicamente serían las dos estructuras que nos importan el pendón cantar lateral y el pendón cantar medial el lateral de su rama superior y su rama inferior y ahora nos van a demostrar cómo sería tanto la cantotonía como la cantoritis lo primero que hacer en este vídeo es marcar la distancia que existe entre lo que es el canto externo y la órbita aquí nos muestra material que se va a emplear para esto mismo en este caso en este caso por supuesto ponemos betadines o la medida que toque para evitar infecciones filtrar la zona habitualmente con manifieste local con algún y en este caso lo que voy a hacer ahora el cirujano es usar una especie de portax para marcar la zona de cantotomía esto ayudará al posterior corte y también ayuda a la emancipación de la zona que en ocasiones puede ser tejidos edematizados ahora revisa la incisión de la cantotonía creando hasta la órbita hasta el líneo de la órbita y lo que va a hacer ahora va a ser levantar el párpado superior para comprobar si el pendón lateral en su ramo superior está o no presente esto se nota porque al pasar el instrumental debería de notarse una especie de sonido aquí ápter si todo eso se produce ese sonido significa que el pendón sigue presente y se puede seccionar la movilidad del párpado lo mismo se puede hacer en el párpado inferior de nuevo con el pendón cantar al externo con su rama inferior comprobamos si está el pendón o no y si estuviese pues se ha de realizar la sección de ese pendón y obtenemos una mayor movilidad del párpado para el tema de la reconstrucción bueno cuando tenemos ya defectos que son de aún mayor tamaño ya entre los 50 y el 75% del párpado lo que una de las opciones de reconstrucción que nos recomiendan sería lo que se llama el colgajo de Tencel de nuevo con cantotonía y con cantolisis la diferencia entre el colgajo de Tencel y la cantotonía normal sería que en este caso la incisión se siente un poco más allá de la órbita y igualmente hará una especie de forma curvada la curva será hacia arriba si queremos reconstruir el párpado inferior y la curva será hacia abajo si queremos reconstruir el párpado superior en este caso que ya puesto en fotografía se realiza la curva hacia arriba porque se reconstruye el defecto en el barco de inferior y aquí se ve como se realiza la cantotonía y la cantolisis posiblemente la sutura del colgajo esta curva permitirá evitar deformaciones del párpado contralateral aquí de nuevo tengo un vídeo que lo voy a enseñar el día de los vídeos bueno esto es un defecto ¿vale? esta es una cirugía de Mohs y vemos como es un defecto irregular que en este caso como ya hemos dicho antes la importancia de desecionalizarse con la perpendicular al párpado en este caso no se cumpliría hacer este defecto irregular lo que nos explica el cirujano que lo primero que va a hacer es eliminar esta piel sobrante para producir un defecto que sea cuadrangular y también va a hacer una pequeña liberación de la zona del párpado para aproximarlo de forma fácil diseñar el colgajo de Pencer haciendo una curva en este caso hacia abajo porque la reparación es en el párpado superior y aquí nos muestra tanto la piel que ha quitado como el trozo de Tarso que también ha gestionado para digamos facilitar este avance que después la posición de ambos extremos del párpado sea más correcto en este caso utiliza un protector ocular y aquí nos muestra cómo avanza sin el colgajo de Pencer que una vez que ya excepciona tanto el colgajo que vemos que tiene hacia esa curva inferior bueno se dedica a excepcionar por plano con una punta de colorado realizando hemostasia y finalmente también excepcionará el tendón cantal externo en este caso en su ramo superior para facilitar la aproximación del colgajo adicto se tiene la droga de tendón cantal y aquí ya se muestra cómo avanza el párpado de forma más generosa de lo que es que antes esto sería un mes tras la cirugía y vemos cómo resulta acético es muy bueno y aquí muestra antes de la cirugía este defecto irregular que he demostrado y tras la cirugía cuando los defectos son ya muy grandes por ejemplo mayores del 5% además de las opciones anteriores una opción también que nos proponen es el colgado interpolado de full let's best esto ya empieza a ser una cosita un poquito más compleja por ejemplo vemos este defecto de gran tamaño del párpado superior así que se le va a sacar en un colgajo el párpado inferior respetando el bodele del mismo se pasa por debajo de esta incisión y se llega hasta el párpado superior donde se estructura se quedaría así una semana el paciente y después se gestionaría el colgajo dejando la reconstrucción de listo parpa y como de nuevo este es más fácil que hay que explicar o tenemos un vídeo el tumor inicialmente se regresa a la recepción y se produciría lo que es el defecto en el párpado superior y el diseño del colgajo del párpado inferior que es el presidente del mismo tamaño se regresaría a la incisión del colgajo se quedaría por debajo del párpado inferior y sutura del párpado superior muy sencillito muy incómodo el paciente se regresa a la sutura del colgajo se esperan una semana y después se gestione y bueno sería un poco de resultado un poquito de grandes rayos pero bueno después sabemos que para hacerlo de verdad en la consulta es más complicado y ya por último también hay un colgajo que es debajo del chute que ahora os pondré un vídeo pero con más facilidad porque es un poquito más largo pero bueno es una cirugía que ya es como muy específica a lo mejor de gente que se diga de la restricción de párpado porque es un poquito más más compleja pero bueno ahora lo veremos como mensajes para llevar a casa a respecto a la restricción del párpado lo primero es conocer la enfermedad palpebral y el material específico que nos puede servir de ayuda en ese tipo de intervenciones valorar siempre la afectación del tarso y recordar la importancia del corte perpendicular del borde libre del párpado para facilitar esa acuatación entre el tarso lateral y el tarso medial elegir siempre la técnica de reconstrucción de varizar la más sencilla que permita tanto el tamaño como la detención del defecto y por último recordar siempre la utilidad de la acantotomía porque son muy sencillos para facilitar el avance de los colgajos para la reconstrucción de los distintos defectos pero bueno esta sería la sección porque es una foto de lucidez siempre bonita que es una foto que es una foto